Bienvenidos a su programa Jeremías 29.11 con su anfitriona, la doctora Marisol Peltzer, Dios les bendiga. El programa de hoy se trata examinando a los profetas. Pero antes de hacer eso, quiero orar por nuestros hermanos en México. Ustedes saben que hubo un terremoto de 7.5. Amén. Y yo quiero demostrarle el amor del Señor a nuestros hermanos queridos en México. Señor, te damos gracias, Señor, porque tu mano preciosa está bajo las regiones en México, el sur de México, en Oaxaca, fue el epicentro del terremoto, Señor. Toma control, Señor, bendice, protege, dale sabiduría, discernimiento, entendimiento a los gobernantes, Señor. Señor, ayuda a las personas que necesitan ayudas y dale paz esta noche, Señor. Yo te doy gracias, Señor, porque la paz de Jehová está con ellos, Señor, y que ninguna arma levantada contra nuestros hermanos en Cristo Jesús será levantada, prosperará, aunque sea un testimonio. Tú los guardas, Señor, en el medio del terremoto que pasó. Hoy, en estos días, Señor, te damos gracias, Espíritu Santo, te invitamos a que tú tomes control de este programa. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mire, examinando a los profetas. Mire, el apóstol Pablo, ¿por qué tenemos que hacerlo, hermano Marisol? El apóstol Pablo, le dice a sus hijos espirituales, en Hechos 20, del 29 al 32, les dice, cuando yo me vaya, ya no esté aquí con nosotros, van a haber lobos que van a venir entre ustedes en la iglesia, que les van a hablar palabras perfectas. Pero quiero que estén alertas, que esto va a suceder, que nada ni nadie los separe. Cuando un profeta habla de una palabra profética, esa es una palabra que viene del trono directamente, un mensaje de Dios para usted, porque los profetas simplemente son instrumentos, y los que hablan son las palabras de Dios, no lo que ellos dicen, ¿verdad? Entonces, si un profeta habla, palabras que nos vienen del trono, son palabras que son peligrosas en su vida, porque los apartan de la voluntad perfecta de Dios, ¿ok? Entonces, es importantísimo que nosotros examinemos a los profetas y a las palabras proféticas que esos profetas nos dan, a mí, para mantenernos en la voluntad perfecta de Dios, ¿ok? Mire, en mi vida personal yo he tenido ejemplos de un profeta que ha venido a mí y me ha dicho, ¡Oh! Tú pareces un ángel. Primero te dicen algo lindo, entonces después te dicen, te dan una palabra profética que los exalta y que hace que tú los necesites porque quieren tu ofrenda, quieren alabarte, quieren manipularte. Esos no son los verdaderos profetas de Dios. Los verdaderos profetas de Dios hablan la verdad, no quieren tu dinero y son de edificación para tu vida. Amén. Es muy importante que sepamos eso. Más adelante voy a dar parámetros específicos de cómo identificar a esos profetas falsos. Amén. Pero vamos a seguir, fíjense. Yo quiero ir a primera de Juan 4, del 1 al 2. Vamos a ir allá. Porque Dios nos manda a que nosotros examinemos los profetas. Amén. No es una falta de respeto, es sabiduría, es viviendo según los preceptos de la palabra. Fíjense lo que dice aquí. Dice en el 4.1 de primera de Juan. Amaos, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. O sea, tenemos que probar los espíritus a ver si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces tenemos que tener cuidado. Amén. Tenemos que ser discernientes. Amén. Tenemos que ser discernientes y guardar nuestra vida espiritual. Porque eso es crítico. Lo que usted recibe solo influye a usted y lo puede desviar de la voluntad perfecta de Dios. Amén. Gloria a Dios. Vamos a seguir. Y eso también. Nosotros nada más debemos de recibir, hermano, lo que se alinea con lo que Dios le ha hablado a usted en oración sobre su vida. Porque la palabra dice que los verdaderos hijos de Dios oyen la voz de Dios. Amén. Vamos a ir a Gálatas 1 del 6 al 8. Vamos a ir allá, hermano. Gracias, Señor. Te alabamos. Fíjese. Gloria. Dios dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Para no seguir el evangelio al cual estás llamado, a uno diferente. Y dice que está maravillado lo pronto, lo fácil que nos alejamos. Porque eso es para mí también. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Tenemos que discernir lo que quieren pervertir el evangelio de Cristo, hermano. Amén. Mas si a un nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente de aquel que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito, 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 sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, fíjese, lo dice dos veces para enfatizar la importancia. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Si alguien nos quiere desviar a la izquierda o a la derecha de lo que Dios nos ha hablado, esa persona es anatema. Amén. Toda persona que le dé consejo a usted, palabra profética, que no sea confirmado por la palabra, que no se alinee con la palabra de Dios, no lo reciba en el nombre de Jesús. ¿Ok? Y esto es un evento frecuente, hermano, que pasa en muchas de las iglesias. Por eso es muy importante que usted tenga un padre o una madre espiritual, que usted tenga un pastor, amén, si un pastor le da una palabra profética, recibala. Si su mamá espiritual le da una palabra profética, reciba, porque ellos lo conocen, ellos lo aman, ellos los disipulan y ellos van a recibir de Dios para usted, porque usted está en su esfera de influencia. Amén. Por ejemplo, un testimonio de mi mamá espiritual, la doctora Mary K. Baxter. Una vez estábamos predicando en una iglesia, entonces había una señora que le quería dar una palabra profética. Entonces ella me preguntó a mí, ¿tú la conoces? ¿Tú conoces sus testimonios? Yo le digo, yo no la conozco. Me dice, llámame al pastor. Yo llámame y me dice, buscamos al pastor. Y entonces ella le preguntó, pastor, ¿usted conoce a esa señora? Y ella le dijo, no, yo no la conozco. Entonces ella le dijo, mi amor, con mucho amor y todo, yo no puedo recibir tu palabra profética. Tenemos que tener mucho cuidado de quien nosotros recibimos, amén. Mucho cuidado, amén. Mucho cuidado. Mucho cuidado. Pero al mismo tiempo no podemos menospreciar las palabras proféticas, ¿ok? Pero tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Esa es la cosa. Tenemos que afinar el oído para oír qué es lo que Dios está diciendo. Amén. Vamos a ir a Primera de Tesalonicenses 5 del 20 al 21. Vamos a ir allá. Gloria a Dios. Fíjese. Vamos a empezar en el 19. Cinco. Primera de Tesalonicenses 5, 19. Dice, no apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinando todo, retened lo bueno y a esteneos de toda especie de mal. Entonces, usted oye la palabra profética y solamente retiene las palabras proféticas que son buenas, que son de Dios, que vienen del trono, aleluya, amén. Pero hay que examinarlas. Vamos a tener una segunda parte de esta enseñanza a cómo examinar las palabras proféticas, amén. Entonces, pero hermana Marisol, los profetas que tenemos que tenerles respeto, pero si es un falso profeta, usted no tiene por qué tenerle temor, amén. Ni tiene por qué en el espíritu honrarlo, amén. Vamos a ir. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Deuteronomio 18 del 20 al 22. Mire lo que dice aquí. El profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Este es en el viejo testamento. Y si dijeras en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová nos ha hablado? Mire lo que dice aquí. Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere, lo que dijo ni aconteciere es palabra que Jehová no ha hablado. Si no se cumple es porque Jehová no lo dijo. Con presunción le habló el tal profeta. No tengas temor de él. Wow. Mira, el pastor de XRM viene mucha gente a darnos palabras proféticas. Nosotros los examinamos. Lo primero que examinamos es si aquel profeta da palabras proféticas que son ciertas. Entonces, ¿cómo se hace eso? Muy fácil. Va a la página de Facebook. Las profecías que aquel profeta ha dicho se han cumplido. Va a sus programas de YouTube. A ver si se han cumplido. Vea cómo le habla a las personas. De qué manera les habla a las personas. A ver si se cumplen. Obsérvelo. Dígale a Espíritu Santo que le muestre. Amén. Nosotros no hemos encontrado profetas falsos y profetas que son verdaderos. Pero el Espíritu Santo nos ayuda a discernir cuando lo examinamos. Por ejemplo, hubo un hombre que vino y dio una palabra profética falsa. Pero cuando el hombre la estaba dando, ya yo sabía que era falsa. Porque él empezó, cuando tú eras pequeña, a ti te gustaba un tipo de flor. Pero cuando yo era pequeña, vivía en Venezuela. Y esa flor ni siquiera existía en Venezuela. Y yo no sabía ni que esa flor existía. Entonces, ya yo sabía que eso no era de Dios. Amén. Porque la palabra profética llega directo. Y es correcta 100%. Amén. Entonces, hay otros profetas que no han profetizado cosas que se han cumplido. Entonces, esa es la diferencia. Examine el historial público de las profecías que esa persona ha dado. O sea, sea discerniente, sea sabio. Aleluya. Yo lo hago siempre. Amén. Yo siempre lo hago. ¿Qué dice Jesús? Vamos a ir a Mateo 24.11. ¿Qué dice nuestro Rey? Amén. Es Cristo. El Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a ir a Mateo 24.11. Dice. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Usted y yo no queremos que nos engañen. Aleluya. Por eso vamos a ir a Dios. Por eso vamos a examinar a los profetas y vamos a caminar en sabiduría, discernimiento, entendimiento. Amén. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Más el que persevera hasta el fin, este será salvo. Si usted oye una palabra profética que los desvía de la voluntad perfecta de Dios, los desvía del lugar de protección, del lugar de victoria, del lugar de restauración. Amén. Entonces usted no va a perseverar. Amén. Porque no está en la voluntad perfecta de Dios. No va a tener todos los frutos y cumplir todas las cosas maravillosas que Dios quiere para usted. Puede ser que usted sea salvo y todas esas cosas. Pero no va a tener la cantidad de victorias y bendiciones que Dios tiene para usted en la voluntad perfecta. Lo que se requiere para perseverar en victoria. Y estamos viviendo en tiempos, hermanos, sinceramente, que tenemos que estar en la voluntad perfecta de Dios. Para estar en el reino, bajo la protección del reino. Bajo la protección del reino. Amén. Y eso es esencial y muy crítico. Amén. Fíjense. Y lo vuelve a repetir dos veces. O sea que lo enfatiza en el versículo 24. Dice, porque se levantarán falsos cristos. Falsos cristos, dioses. Usted debe ser de un profeta su Dios, su Cristo. Y falsos profetas. Y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Ya os he dicho antes. Los estoy avisando. Esto es importante. Que oigan mi consejo. Amén. Eso está pre... Eso está tremendo. Tremendo. Entonces tenemos que examinar las profetas, las profecías. Porque mire, Jeremías, el apóstol Pablo, Ezequiel, Jesucristo. Todos nos avisan sobre los falsos profetas en los últimos tiempos. Todos. Entonces tenemos que oír ese consejo. Amén. Para mantenernos en la sabiduría de la palabra y para mantenernos en ese camino angosto que lleva a vida eterna y salvación en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a ir a hechos, a ver lo que dice el apóstol Pablo. Vamos a ir a hechos. Gloria a Dios. Vamos a ir allá un momento. Quiero leerles lo que dice la palabra. No lo que digo yo, porque mi opinión no cuenta nada. Lo que cuenta, lo que dice el Espíritu de Dios, el Espíritu verdad, lo que el Señor nos ha revelado por medio de su palabra. Amén. Pues nuestra guía y que nos lleva a vivir vidas que se alinean con los preceptos de la sabiduría de Dios, que viene del cielo y que nos ha sido revelada en su palabra. Amén. Vamos a ir a hechos 20, 29. Vamos a ir allá. Gloria a Dios. Quiero leerle desde el 28. Vamos a ir acá. Hechos 20, 28. Por tanto, mirad por vosotros, por todo el rebaño que en el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar a la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. ¿Ok? Dice que el Señor nos ganó por su sangre y que miré por las ovejas, por nosotros. Y mire lo que le dice. Mire lo que le dice a sus hijos espirituales, a las personas que le había estado enseñando. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que hacen los lobos comer, destruir. Que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se lo levantarán, hombres, que hablen cosas perversas, cosas malas, cosas que no son la verdad de Dios. Y cuando, ¿qué hace el profeta? Habla para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Y por qué quieren los profetas tener discípulos? Para ser famosos, para que le dejen ofrendas, para manipularlo a usted, para que su ministerio se ponga grande. Pero esas son palabras perversas, no perversas, no todos están diciendo la verdad, y no todos están diciendo lo que Dios quiere. Y tenemos que guardarnos de esos falsos profetas, amén, manipuladores, aleluya. Y no es que yo esté hablando mal, pero es la verdad. Tenemos que tener sabiduría, porque estamos en tiempos difíciles, hermano. Bueno, mire, uno de estos falsos profetas, mi papá una vez estaba enfermo, tenía un problema con la pierna, entonces él fue a verla al hospital, y la pierna no se la pudieron salvar, pero le pudieron salvar la vida a mi papá. Él lo puso en un posting, le tomó una foto de Facebook, y lo puso que el Señor lo había sanado. El Señor no había sanado a mi papá, el Señor había contestado la oración de una u otra manera, le amputaron la pierna, pero él estaba sanando a mi papá como postalita para hacerse famoso, para darse vanagloria a sí mismo, amén. Y un verdadero profeta le trae glorias a Dios, no usa a las personas. Y mire, eso fue tan terrible, yo no me había enterado ni siquiera que a mi papá le habían amputado a las piernas, y me enteré por el posting de Facebook. Eso es un falso profeta, profeta, perverso en el nombre de Jesús, amén. Entonces, ¿qué dice? Que el verdadero profeta exalta a Dios. Miren lo que dice aquí, Juan el Revelador dice, Yo me postré a sus pies para adorarle al ángel que vio en Revelación, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo, y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús, adoras a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Solamente adorar a nuestro Señor Jesucristo, a Dios, todos somos consiervos, no importa los dones espirituales que tengamos en el nombre de Jesús. Los verdaderos siervos de Dios sirven es a Dios. Y para terminar, vamos a hablar de Mateo, que nos dice que por sus frutos los conoceréis, amén. Usted conoce si un profeta es verdaderamente de Dios por sus frutos, ¿verdad? Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así que todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo el árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Siga lo que dice la palabra, la estructura, el framework, los parámetros que le da la palabra para examinar al profeta. ¿Cómo es su vida personal? ¿Está en orden? ¿Tiene pastor o no tiene pastor? ¿Se somete a su pastor? Amén. Todas esas cosas son muy críticas, importantes. Amén. Vamos a orar, pero en una hora más, en lo que están viendo Facebook Live, voy a hacer la parte 2 de este programa en español, y también lo voy a poner en el YouTube channel de nosotros que se llama ShalomShalom.org. Lo invito a que se suscriba, pero ahora vamos a orar. Señor, te damos gracias, Señor. Danos el entendimiento, la sabiduría, para saber identificar por medio del Espíritu Santo, por la sabiduría y discernimiento y conocimiento que viene de tu trono a los falsos profetas, las falsas profecías, Señor. Señor, si hay algo falso que haya entrado en nuestro espíritu, lo crucificamos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque tú nos guías por esa vía angosta, la vía angosta, que es tu voluntad perfecta, que nos lleva a recibir la corona de salvación en el nombre de Jesús. Señor, queremos oír la voz del Espíritu Santo, conocerla, guíanos, papá, danos sabiduría y discernimiento en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Este ha sido su programa, Jeremías 29.11, con su africión a la doctora Marisol Pelser. Le invito a que me escriba, si quiere, en el canal de YouTube, me puede escribir si tiene alguna pregunta. Les amamos y hasta la próxima semana. Dios les bendiga. Aleluya. Y si va a haber Facebook Live, en media hora voy a ponerlo. Amén. Gloria a Dios. Bendiciones. OCN, Word of God to the World. Gracias. 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 Gracias.